hola chicas buenas tardes cómo están bienvenidas nuevamente al canal voy a hacer un acrílico naranjita un color melón voy a hacer uno fuerte y uno más bajito aquí ya eche este pigmento amarillo que fue pigmento de sombras y eche dos cucharadas de acrílico del acrílico rosita pero el rosa traslúcido y como les mostré a les mostré ahí el el polvo glow in the dark es el que voy a estar usando es un polvo en color tono rosa entonces el que voy a estar poniendo para que le dé el tono de naranja le agregué un poquito más de amarillo para que primero me salga bueno voy a sacar el naranja un poco fuerte citó y de ahí voy a sacar el naranja más bajo como un melón en tono claro pero este va a brillar como en rosita en la oscuridad y ya el naranja o melón más clarito que voy a sacar va a brillar entre entre rosita pero un un azul un azul un aqua porque voy a mezclarle con un blanco glow in the dark pero que es agua en la oscuridad y me gustaron las dos tonalidades en el vídeo anterior donde les compartí que hice el nude ahí les en el muestrario pudieron ver las dos tonalidades que saqué y pues aquí se los comparto se los iba a subir ayer pero ya no pudo no tuve tiempo y aquí les comparto el vídeo de cómo los hice de verdad que ustedes pueden comprar sus polvos glow in the dark ya sea les recomiendo los de aliexpress porque brillan más que los de ebay entonces yo se los recomiendo que ustedes compren sus polvos y hagan sus propios acrílicos ustedes pueden hacerlos pueden hacer el color que ustedes quieran y van a trabajar de la misma manera van a funcionar muy bien que si ustedes los comprarán pero bueno yo aquí les comparto mi opinión y la forma en que yo lo hago ya depende de cada quien pues las que gusten comprarlo las que se animen a hacerlo pues ya vieron ahí hice la prueba pero le aquí le agrego un poco más de amarillo es solo una pizca de amarillo y le voy a agregar un poquito más de acrílico es acrílico cristal el que le agrego es solo un poco para ya darle el volumen y poder cernir el o colar el poco acrílico que vaya yo a sacar ese es acrílico cristal que tengo ahí ese es de la marca cindy pero en cuestión de acrílicos ustedes no se preocupen si mezclan o no mezclan yo he mezclado diferentes marcas de acrílico y no he tenido ninguna reacción mala o ningún problema en ese en ese caso de mezclar acrílicos y pues aquí ya voy a cernir lo que voy a guardar y a ponerlo en mi muestrario para que ya quede listo si ustedes tienen un colador con hoyos muy chiquitos o en todo caso una media que la mayoría de nosotras pues tenemos medias ahí en los cajones guardados podemos usar una media o ya saben que también en el dólar o en tiendas económicas tiendas de segunda pueden comprar medias de uso y eso los podemos usar para cernir nuestro acrílico y queda perfecto de verdad que le deja bien bien como les diré le quita cualquier grumo cualquier exceso que no se haya molido no sé pero la consistencia queda muy bien a mí me gusta como como se queda como queda y es más manejable el acrílico también como que cuando no lo cernimos queda en bruto podremos decirlo así y ya cernido el acrílico pues ya queda más finito queda mucho mejor y pues miren este es el color primer color que sacó y ya queda aquí en el muestrario listo para cuando lo pidan y le pongo su número y entonces vamos a sacar el otro color prácticamente para el otro color sólo le voy a echar el acrílico blanco pero este acrílico blanco lo hice con glow in the dark en color aqua entonces es lo único que le he hecho y queda listo igual procedo a ponerlo en su muestrario y así ustedes ven las dos tonalidades que saqué y el nude que también el vídeo que les hice anteriormente gracias por estar aquí tengan una linda tarde nos vemos hasta el próximo vídeo dios me las cuide dios las bendiga siempre hasta la próxima bye un saludo